Hola Estebanes, ¿cómo andas? Muy bien. Qué placer poder hacerte una nota. ¿Viste? Bueno, también para mí estar acá con ustedes. Escuchadme, ¿cuál fue la novela que más te gustó actuar? Ay, a ver... Aunque te parezca hice bastante. Sí, claro, sí, emociones, ¿no? Bueno, en realidad la que más repercusión tuvo fue Dulce Amor, que fue como un suceso increíble, que terminamos en el Gran Rex haciendo el último capítulo, con millones de personas. Es impresionante. Sí, sí, impresionante. Esos sucesos ocurren cada 10, 15 años, pasan, ¿viste? Eso es un recuerdo muy lindo que tengo, pero en realidad todos los papeles que hice me encantaron. Pero bueno, después hice Camino al Amor, después de Dulce Amor, que me encantó, porque interpreté un personaje muy, muy lindo. Pero así, yo necesito que elegir, bueno, para el público y para todo, Dulce Amor. Y vos tenés que estudiar todo de memoria, ¿no? Los libretos, ¿o no? ¿Cómo es? Sí, bueno, de memoria... ¿Y es todos los días tenés que estudiar? Claro. No, no, pero vuelves, digamos... No, 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 o sea... Porque vuelves de tu destraza... De memoria no, porque, o sea, a ver, es un ida y vuelta, ¿no? Salvo que tengas un monólogo. Claro, sí. Que también lo tenés que actuar. Pero vosotros no podés ir a decir cualquier cosa, tiene que estar algo que esté en el libreto. No, no, está el libreto escrito, que lo escriben los autores, los dialoguistas, o sea, es todo un trabajo previo importante, donde, por supuesto, es una falta de respeto. Si llegás y no sabés la letra o no sabés nada de lo que se trata, podés cambiar alguna palabra, por supuesto, previo aviso. Pero bueno, pasás letra después con tu compañero o compañeros en general y, bueno, y es un ejercicio, ¿viste? Pero estás, digamos, estás todo el día, o sea, 12 horas grabando, ponele... Sí, o 11, sí. Bueno, 11 horas grabando. Y después volvés y tenés que estudiarte el libreto del otro día. Es así. Por eso hacer una telenovela es agotador, pero es fascinante. Pero sí, cuando estás haciendo una telenovela, particularmente... ¿Te divorciás después cuando haces una telenovela? No, no. ¿Cómo te aguantas? Y bueno, pero mi marido, yo qué sé, también, o sea, hace otras cosas que, ¿viste? Cada profesión... Sí, pero es una profesión agotadora, porque ponen cualquier laburo, ya son 8 horas de laburo, y por eso tu casa se terminó. Sí, bueno, pero... La tuya no se terminó nunca. No se termina nunca. Cuando estás haciendo una telenovela, no. Pero bueno, por eso después, cuando terminan la telenovela, descansas un poquito, volvés a la normalidad. Sí, la verdad que aparte tenés que comer bien, dormir bien, porque estás trabajando, quieras o no, con tu... Con tu imagen, por eso, ¿cómo se van a mantener? Con tu imagen, entonces hay unas ojeras importantes donde... Que por más que te ponga Photoshop, no pongas... No, Photoshop en la tele no. No, claro, claro. No, 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 no existe. Claro. Bueno, las maquilladoras hacen un gran trabajo. Bueno, los iluminadores, por supuesto, los directores de fotografía, te ayudan, te ayudan, pero bueno, a veces es complicado, por eso, mientras mejor duermas, comas, descanses y todo, es favorable. Pero no tenés tiempo a ir al gimnasio o correr, ¿no podés? Y no, no. Bueno, salvo que, bueno... O sea, que la imagen ahí tiene que ser genética, porque no tenés opción de... Bueno, o haberte cuidado un poco antes, pero la verdad es que, a ver, tiempo no, no tenés tanto, pero tenés que organizarte, yo qué sé. Después sí, viste, cuando te queda algún ratito, podés hacer algo. Esto te quería decir que, que a veces no grabás todos los días, 11 horas o 10 horas. Yo qué sé, hay días que también las telenovelas también te permiten, quizás un día te tocó no grabar. Ah, buenísimo. O depende también la cantidad. Claro. La verdad que sí. ¿Y festejás? Sí, festejás como cuando vas al colegio que es feriado. Claro. O falta la maestra. Claro. Lo mismo, es igual. Y sí, y sí. Pero bueno, también depende la demanda que tu personaje tenga, ¿no? No es todo que vos siempre estás las 11 horas. Obviamente, si estás protagonizando, yo qué sé, ahora mi hermano está protagonizando una en Telefe, a la noche, en el prime time, y sí, protagoniza y está todo el día pobre trabajando. Digo pobre, la verdad es una bendición poder trabajar. Sí, hoy en día. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué se siente ser, o sea, sos la única mujer en una familia de hombres? De hombres. ¿Y eso te sirvió a ser director, o sea, la que dirigió la orquesta, ¿vos? Porque siempre me verás, por ahí la ambición de uno es malcriada, ¿cuál es la única mujer? Sí, la más chica. Claro. Sí, sí. Aparte tanto hombre. Yo voy a decir que sí, pues yo voy a decir que no, imaginate que el rebote... No, claro, se van a enojar, claro. No, a enojar no me van a cargar, así como que no. Pero sí, 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 la verdad que un poco sí. Sí, la más chica, única mujer. Sí, sí, fui malcriada. ¿Y todas las novelas que has hecho, te gustaron todas? ¿O hubo alguna vez que tuviste... No, sin la nómela. Sí, sí, sí. Pero hubo alguna vez que tuviste que hacer un trabajo y que decís, esto me embalas, o sea, que no te gustaba lo que estabas... De lo que estabas actuando, te pareció una mierda que iba a fracasar, pero bueno, porque es trabajo, la tuviste que hacer. ¿Te ha pasado o no? No, no, gracias a Dios, no. La verdad que me ha encantado todo lo que hice y siempre cuando lo estoy haciendo no me fijo tanto. Me fijo en mi trabajo, que salga bien, en equipo, por supuesto, con mis compañeros, porque si te pones a pensar si va a fracasar o no, es como vos, vos sos maratonista. Sí. ¿Qué te importa? O sea, vos querés lograr tu objetivo. Tu objetivo es hacerlo bien. Sí. Entonces, ese es mi objetivo, hacerlo bien y no importa si anda bien o no, porque a la larga estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces, aparte sería como una falta de respeto al producto, a los productores, al canal, a la gente que te contrata. Entonces, la verdad es que a mí no me pasó. Te puede generar quizás si no están dando bien... O sea, el rating. ¿Te fijás en el rating? Como es muy tirano el rating. Bueno, nosotros también tenemos una productora y papás productora, entonces sí, te tenés que fijar, pero si no queda otra, ¿no? Es como que de eso dependemos, lamentablemente. Y sí, no, pero aparte de ser fiel... Pero el público elige, ¿viste? Y vamos a ser fiel, como, no sé si te ha pasado, pero elaborar una novela que de repente está yendo mal y es un bajón para todos. Sí, es un bajón, es un bajón. Pero bueno, hay un buen trabajo de equipo y uno trata también de hacer cosas para que podamos, que nos vaya mejor, digo, ¿no? Pero bueno, por suerte no nos pasó nunca de que nos levanten una telenovela o ese tipo de cosas. Que pueden pasar, por supuesto, y nadie está exento, pero gracias a Dios no nos pasó. ¿Y cómo hacés para cuidar el cuerpo? ¿Hacés deporte? Porque, digamos, no sé cómo te da el tiempo, no creo que puedas. No, 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 bueno, ahora no estoy grabando, entonces sí, sí, me cuido y trato... Es la época en la cual te cuidás. En realidad, no, 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 no soy como vos para nada. Y yo voy a correr, vamos. Sería bárbaro, pero ¿cómo te alcanzo a vos? No, bueno. Hacés 42 kilómetros, es una locura. Yo no te corro ninguno. ¿No corres? No, no corro. Odio, odio todo lo que sé, solo detesto. Pero bueno, no les obliga, no queda otra. Pero sí, sí, la verdad es que es un punto muy débil en mí que tengo que fortalecer y como, de verdad te digo, ¿eh? Creerlo más, o sea, entenderlo que ya no es un tema de imagen nada más, sino de salud. ¿Los años? Sí, sí, no, no, así tengas la edad que tengas. Yo creo que el deporte... No, a mí los años digo, ay, ¿cuántos? No, yo creo que el deporte tiene que ser como ya un estilo de vida, o sea, tenés que hacer un deporte. Un deporte, gimnasia, algo que sea saludable más allá del físico, o sea... Porque vos has dicho que verse bien es sentirse bien, ¿o no? Sí, claro, claro, totalmente. Pero siendo mujer, por lo menos yo, nunca ves que digas, ay, me veo bien. Siempre me veo mal, o esto y lo otro, ¿no? No, no, yo me veo mal cuando estoy fuera de mi peso. La verdad es que me siento mal, porque uno tiene las herramientas, a veces, o tenemos las herramientas para estar bien, y no lo hacemos, en mi caso, no el tuyo, pero... Entonces decís, bueno, ¿por qué me pasa esto si puedo estar mejor? Siguiendo tu lema, verse bien y sentirse bien... Claro, digo, ¿por qué no lo hago? Viste, es como que te das un latigazo y no lo haces... Nada, es tonta. Nada, es como una conducta, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano es un animal de costumbre. Como te dije antes, detesto... Me falta todavía comprometerme con eso y que me gustaría, por ejemplo, en lo inmediato, como que me guste, ¿no? Claro. No que sea un sacrificio. Quiero como meterlo en mi vida como algo... No, aparte, es tío en ese todo el año. Yo me arrepiento... Estoy marcando eso en mi vida ahora. Porque las mujeres van al gimnasio a poner en noviembre. No, mi amor. No, no, es tío en julio también. Claro, no, no, todo el año. Es tío en julio también. No, no, todo el año. En noviembre no vas a lograr nada, mi amor. Todo lo que hiciste, o sea, no, no, no es así. No, no, como te dije antes, creo que tienes un estilo de vida como tantos otros, o sea, nada. O sea... Si quedé te he hecho las patas todos los días, porque yo tengo la obsesión. Es tío, es tío, es tío. Es tío, es tío, es tío. Sí, mi hijo me dice, mamá, ayer hizo 120 abominales, seis años tiene. ¿Y lo derretaste? No, no, no. ¿Tienes que hacer más? No, o sea, no, porque él me dijo, no, es domingo, mamá, hizo 120 abominales, ahí quiere estar como Ronaldo. Entonces yo le enseño que para estar como Ronaldo hay que esforzarse, o sea, Ronaldo no es lo que es, porque sí, para tener las audiencias de Ronaldo hay que esforzarse. Tiene también Ronaldo, Messi, toda esta gente. No, pero mi hijo me dice, mamá, ¿quién te gusta más? Y como lindo es mi lindo Ronaldo, que es Messi. Está todo lindo. Yo soy argentina, pero Ronaldo tiene los audiencias que son impresionantes. Y bueno, para esto hay que esforzarse. O sea, y es real. Cuando uno quiere... Para todo creo que hay que esforzarse, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, para todo lo que uno quiera y sí hay que esforzarse. No, a mí, la verdad que eso es lo de las novelas. Es que barro, que están todo el día actuando. Por no es que tengan un seriado. Yo te enseño a actuar y vos enseñame a que me gusta entregar. No, nunca me voy a actuar ni en el colegio. Le tuve el pánico todo el día. Cuando yo pánico no tengo la gimnasia, a ver. ¿Me conoces este ataque de pánico? Ah, sí. ¿Vos es que yo tuve, tomaba dormí como todo? Por eso te pregunto, ¿cómo fue? No, no. Ahora, me río que es muy graciosa. Y de la forma que lo puedes ver, me parece súper. La verdad, no. Tuve un año tomando dormí como todo, tenía pánico. Entonces cuando leí, o sea, que era tarde. Qué bueno, porque se estuvo informando. Muy bien, muy bien. Contame, ¿cómo fue? ¿Fue tarde? Pero eso, sí, es horrible. Bueno, si lo viviste lo podés contar vos misma. Pero sí, es horrible. Cada uno lo vive de una manera distinta. Por eso esta cosa de estar haciendo como causa común a veces no está tan bueno. No, no, para contarlo. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero viste, cuando... Pero estábamos contando. Sí, ¿a vos cómo te pasaba? ¿Te pasaba que se veías el árbol? No, a mí no. Entonces decís, uy, no, entonces yo tengo otra cosa. No, no, no. No, es todo, viste, tiras o no, es horrible, es una... son ataques de ansiedad en realidad. Cuando la ansiedad va para un lado donde está un poquito más elevada, entonces obviamente el cuerpo se defiende. Estoy hablando de tipos muy médicos, ¿no? No, 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 no. No, no, pero es real y me pongo seria porque... No, no, le hace bien a la gente cuando uno... Claro. Y que hayas podido contar que tuviste eso, genial. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que se siente identificada y por no poder hacerlo. La verdad es que me encantó poder contarlo, no tengo ningún tipo de perrito con ese tipo de cosas, todo lo contrario, se puede ayudar buenísimo. Yo había subido algo a Instagram hace un montón de esto y justamente de lo que son los ataques de ansiedad, que esto y que lo otro, y bueno, después me llamaron de una revista y conté mi versión, mi historia, lo que a mí me había pasado, pero obviamente que se cura, obviamente que... pero tenés que esforzarte como todo, ¿no? Y tratar de, bueno, hacer terapia, viste, a todos nos medican cuando tenemos esto. Sí. Y yo trato del que le está pasando, lo que sea, de que frenen con eso porque es un viaje de ida también, viste, tiene vuelta, obviamente, pero enseguida te agarrás de eso, no, ojo, no soy médica, no tengo idea y hay casos que por supuesto si son recontra, hay que medicar, de hecho a mí también me medicaron en su momento y todo, pero después es como que te agarrás de eso, viste, de, uy, yo voy a dejar la medicación y voy a volver a lo mismo, es como, pero bueno, lo bueno es que tiene solución y que tenés que trabajar mucho con vos mismo, todos tenemos, hay un montón de personas que lo tienen y no saben qué es lo que tienen o que les da vergüenza contar que se sintieron mal o que les agarran un ataque de ansiedad o que no supieron cómo manejarse, es, es como, es un, lamentablemente es un trastorno de ansiedad que lo, 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 lo tenemos muchísimas personas, hay algunas que por supuesto que lo cuentan, que lo dicen y hay otras que no, viste, como que te agarran. ¿Y es que sos ansiosa con todo o no? Sí, yo soy una persona de por sí ansiosa, pero bueno, está, a ver, está mal, está como ansioso, todos tenemos una ansiedad lógica. No sé, yo no estoy al extremo de la ansiedad. Bueno, pero yo también. Yo tengo un extremo de ansiedad con todo. Lo que pasa es que el tema es buscar los equilibrios, ¿no? Claro. O sea, ahí está el tema, pero bueno, ahora estoy hablando acá en la nota, estoy perfecta, pero obviamente que los ataques de ansiedad, la gente que no entiende. Yo vivo de psiquiatra, o sea. No, la gente que no entiende te dice, pero qué, ¿de repente te volvés loca? No, no es que te volvés loca, de repente. Naciste loca y listo. No, lo que pasa es que, puede ser, puede ser, pero, pero lo que pasa es que son momentos que no es que te volvés loco, sino que hasta que te podés quedar paralizado, ¿viste? Ese es el tema, como que se te entumece todo el cuerpo, es horrible, sudás, o sea, es feo cuando te agarra eso. Pero bueno, la idea es salir adelante con el cuerpo. No, y aparte siempre, siempre saber que si uno se esfuerza y si uno va a las personas que saben a las indicadas, o sea, no va a poner en YouTube y que te enseñe cómo curarla, o sea. No, es un tema de respiración también, saber respirar en esos momentos. Frente a todas las enfermedades, digamos, es como que hay que tratar de atenderla. Sí, sí, sí. Ir al médico, ¿no? Claro, sí. A un psicólogo, a un psiquiatra, por supuesto. Pero sí, tratarlo, contárselo a alguien cercano, que lo que te está pasando, no vivir con eso, porque la verdad que es muy traumático, es horrible. La verdad que es horrible. Y el que no lo entiende, te tratan o de loco, o, va, ¿esta qué le pasa? Y la verdad que es súper, nada, antipático que sean así, ¿no? Muchas personas. Y tu ambiente, ¿no es como muy envidioso? ¿No hay mucho, o no? El ambiente de los actores. ¿El espectáculo? Sí, del espectáculo, es como, o no. Lo que pasa es que creo que al estar expuesto uno, unos con más, por supuesto, oposición que otros, es como que todo está al alcance, ¿no? Y con las redes y con todo más todavía. Entonces, hace como que vos pienses que el otro te... Pero en realidad, yo qué sé, yo creo que en todos los ámbitos hay envidia, lamentablemente. Sí. Nada. En todos los trabajos... No hay como muchas críticas. Yo va por lo que vea, por ahí... Y sí, pero bueno, uno se pone... En el candelero también, ¿no? Eso es algo a decir cualquier barbaridad. Sí. O a criticar a alguien que no es mi estilo, como verás. Sí. Y que esto y que el otro, obviamente que vas a generar una polémica y donde todos van a venir a darte con todo. Sí. Y es lógico. Y está bien que sea así, pero bueno, si no... ¿Te han criticado algo que a vos te has hecho sufrir? No, no, nunca. No, la verdad que nosotros tenemos, yo particularmente, mi familia también, un bajo perfil. Nos gusta mantenernos en eso. No nos gusta el escándalo o estar hablando... No, no. Yo porque de tanto escándalo, de todo lo... Nosotros hacemos novelas, contamos historias, amor, desamor. La verdad es que no nos gusta estar ahí en el candelero. No es lo nuestro, te puede pasar a veces. Claro, obvio, sí. Porque, yo qué sé, por una u otra razón, pero no, no, no es nuestro... Bueno, lo más importante para mí, soy re Cholula, escúchame. ¿Cuál fue el actor más lindo con el que trabajaste? Más lindo, sí, que vos digas, qué bueno que estás. Lindo. Que tocó hacerme de pareja o de elenco? No, del elenco. Yo con el elenco me basta. Ay, mira, te voy a contestar de esta manera y te veo bárbaro. A ver, no vale, no vale mentir. No, no vale mentir, obvio, no voy a mentir. ¿Tu hermano? Mi hermano. Me parece el más lindo de todos. De verdad te lo digo. No, sí, está re fuerte, pero bueno. Realmente lo hizo de pareja conmigo. Escúchame, lo podrás traer acá, eh. Ponme de acá en la pileira, todo, yo no muero. Bueno, vamos a tratar. No, no, no. No quiero que te mueras. No, no, no lo digamos, sí, claro. Me parece sumamente mágico él como es. Tan buena persona. Bueno, tengo a mi otro hermano también, Diego, que es lo más. Pobre, no, pero no te apoteas que decís que el hermano no es el otro. No, porque eres conocido, Diego. No, Diego es un bombón, ¿sabes lo que es? O sea, quizás lo ves y te gusta más. Bueno, ponélo, podés traer a la cara frita también. Ojo. Son bombones los dos, la verdad que son muy lindos y muy buenas personas. Y bueno, y Seba tiene esto que traspasa la pantalla, ¿viste? Que es súper mágico él, súper te notiza por lo que es él. Entonces es muy lindo, pero no solo físicamente, la verdad que esa es mi respuesta. Y nunca, porque viste que siempre, por lo menos que sea que siempre un actrista con un actor o esto, lo otro en pareja, ¿nunca fue tu caso? No, no, no me gustan los actores. ¿No te gustan los actores? No. O lo decís porque tu marido lo puede ver, esto. No, 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 los archivos. No, no, no. No encontré, no encontré ningún archivo porque yo te digo, qué raro, viste que siempre estaba una actrista con un actor, siempre, generalmente. Pero siempre no. Pero hay muchos. Pero es como, por ejemplo, no sé, vamos a dar de cuenta, vos, vos te dedicas a esto, es como que yo te diga, pero no, no sé, no estuviste con alguien de ESPN o de... Es lo mismo en realidad. ¿Entendés? Es como, uno porque, bueno, sí, te vuelvo a repetir, estás en la tele, entonces, bueno. No, aparte de verla otra vez que yo, por ahí la ves a Facundo Arana y vos estás podrida de verla, viste, qué sé yo, y por ahí para otro niño, está re fuerte y vos ya decís, no, flaco, yo me canse de verte. Y claro, lo que pasa es que mirá, mirá, mirá. Sí, no, es que son recontra lindos, Facundo, son todas personas lindas, como las mujeres que también trabajan tan bien, entonces es como que, no, no. Aparte vos lo ves para las ojeras del polvo y el de la caja también es una chica recontra linda, un chico re lindo. Y sin embargo, y a él le decís. Vos lo ves para las ojeras de las nueve de la mañana, que ya Facundo Arana le decís, no, flaco, no está, ya está. Pero todos vamos a tener ojeras. O sea, Silvio, yo, Facundo, no sé, Luciano Castro, Mariano Martínez, todos vamos a tener o una ojera o el pelo malo, no sé, o las manos mal, ese día, yo qué sé, tantas boludeces te puedo llegar a decir, pero somos todos iguales, ¿no? La larga, esa es la realidad. Después es todo un mito, de quién es más lindo, quién no, que esto, que el otro, bueno, es como todo en la vida, pero, o sea, nada, la verdad que a mí me tocó siempre trabajar con gente de vida. ¿Y cómo se te dio para estudiar actuación? ¿Es como que se estaba destinado en tu familia o a vos se te ocurrió? Sí, no sé, la verdad es que no se estaba destinado, pero bueno. ¿Te gustó siempre? Sí, sí, siempre me gustó. ¿Nunca lo dudaste? Nunca dije que te moví a estudiar, no sé, medicina. Sí, bueno, me anoté en abogacía, tenía la fantasía también de ser abogada, pero bueno, duré muy poco, la verdad que, no, después, bueno, me puse a estudiar y empecé a prepararme un poquito más y después, bueno, te va ganando el ejercicio, te va dando mucha clase y eso está bárbaro porque te hace bien, viste, cuando estás trabajando aprendes muchísimo, aparte de formarte antes. ¿Y en los castings no sufrís o no tenés castings? Sí, sí, sí. Digo, como que, ¿sabés que uno de todos va a quedar? ¿Y cómo no te da pánico de decir, hey, si no quedes, si quedes, o sea, no estrés o no? Creo que el castings es buenísimo. Sí, te da nervios como cualquier tipo de prueba que vas a rendir o lo que sea, porque te puede ir mal, te puede ir bien, quizás es lo que están buscando, quizás no, pero yo creo que eso te hace bárbaro, es un ejercicio constante. ¿Ah, sí? A mí me tendría re mal que me digan, no, vos no, sea como que... No, pero bueno, hay que tomarlo también, viste, hay que manejar un poco el ego ahí también. Claro, sí. O decir también, o por qué yo sí, no sé. Claro, sí. Obvio que también te gustaría quedar porque parecías al casting. Claro, claro. Pero, pero está bien hacer casting, me parece bárbaro y, y, si quedás bárbaro y si no quedás no quiere decir que no, no, estuviste mal, porque por algo ya estás en el casting. Claro. Pero, pero alguno vas a quedar. Claro. Está bueno, a mí me gusta. O sea, por supuesto, te muevas nerviosa, aparte, tener una escena y quizás te podés recontralucir más haciendo una escena más larga o más corta o dramática o cómica o lo que sea y quizás te dieron algo que no es tu fuerte para hacer un casting, digo, y bueno, pero necesitaban eso y quizás no te pudiste lucir como quizás, o que tenés un día magnífico y te quedaste bárbaro. Claro. Bárbaro. ¿Y te gusta más? Porque Heidi era para chicos. Sí. ¿Te gusta más? ¿Novelas o para chicos? No, me gusta todo. ¿Sí? La verdad es que sí, me encanta todo, me encanta. Para trabajar para los chicos es fantástico, es un público muy lindo, es súper importante, me parece interesante el público de los chicos. Aparte como te quieren, es otra vez otro le afecta. Ay, sí, sí, es tan puro, ¿no? Es precioso, a mí me encantó trabajar para hacer Heidi Bienvenida a Casa el año pasado, me encantó. Nada, fue una historia muy muy linda y que esté en la pantalla, bueno, la escribió, la escribe, o sigue estando, Marcela Citerio, divino. Así que a mí me encantó poder participar para Heidi también, me encantó para Niquel Odino en este caso. ¿Y el teatro o la tele? ¿Qué es lo que más te gusta? Y son dos cosas totalmente distintas. En el teatro tenés el público ahí. ¿Te mete más presión o no? Eh, y es otra cosa, ¿no? Imaginate que grabás... Porque es más en vivo, ¿no? Es en vivo. Es como que de repente, sí. La tele, lo que pasa es que tenés la posibilidad de enmendar, o sea, si lo está mal, se vuelve a hacer, o si el director vio que no está bueno algo, lo hay que repetir. En el teatro es muy puro, ¿no? O sea, lo que sale... ¿Te ha pasado equivocarte estar en el teatro y de repente no olvidarte la letra? Yo teatro hice más de chiquita, de grande todavía no hice ninguna obra así de... Sí. Pero sí, claro que pasa, o te tentá, yo qué sé, o te pasó algo, te agarró un blanco como... Claro. Sí, 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 te puede pasar. Sí, pero bueno, se arregla. No, pero el día de que hicieron... O tus compañeros... Hicieron el final, digo, ahí en... No, no, pero el final fue con la pantalla grande. Ah, ok, 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 ok. El público lo fue a ver junto con todos los actores. Está bien, está bien. No digo por presa. Claro, bien. Ah, ok, ok. Desde el canal de Telefeo. Está bien. Ah, bueno, bueno. Sí, 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 pero no, no. No, imaginate montar el último capítulo. Claro, claro. No, no, no. Estaban los actores y terminó ahí en el Gran Rex con todos los personajes. Y, ¿qué es esto de vivir con las famosas? O sea, vos estás todo el día con una cámara acá atrás, que hagas lo que hagas, o está en alguien que puede ser, ahora además entendés que están las redes y todo, que vos... O sea, la cara que hagas, va a salir por todos lados, o sea, en cualquier lado. Sí, sí. O sea, es como que te sentís libre en algún momento o no? Ah, yo me siento libre siempre. Sí, siempre. Sí, siempre. Sí, con estas cosas que me decís, sí. Sí. Sí, yo no tengo una cámara, no soy de Pantita, la China. No, pero viste que todo el mundo siempre sube cualquier cosa a cualquier red y de repente se hace viral y decís, ay, qué sé yo. Sí, pero bueno, es como lo que te contaba un poco antes, ¿no? Estar también muy expuesto, que depende del programa. Claro. A veces genera ese tipo de cosas y hasta sin querer. Pero no es mi caso en este momento, no es mi caso, ni lo fue antes, así que me siento re libre, ¿no? Bueno, perfecto. Se va por la calle y hay un paparazzo. Claro, no, no. Está bien. Ni me acuerdo de eso, o sea, no se me cruza por la cabeza pensar que no, aparte, no, no, para nada, para nada. Bueno. Nunca me pasó, gracias a Dios. Espero que tampoco me pasó. Bueno, ¿y cuál va a ser la próxima actuación? ¿La próxima novela? Sí. ¿La novela? Y seguramente, pero bueno, hoy en día la verdad está muy complejo la televisión, las telenovelas, seguro que lo sabés. Sí. Así que, bueno, hay que ir viendo. Sí, está muy duro todo. Sí, sí, sí. Está muy duro, muy duro trabajar para acá. Así que, bueno, ojalá que salga alguna novela y pueda participar. En esta no trabajé, o estaba Seba, y si no, siempre estoy... Quizás hago una participación en Golpe al Corazón, seguro. Claro. Pero, de un par de capítulos. Pero, pero bueno, a la próxima será, si Dios quiere, vamos a ver. ¿Y te gustaría actuar afuera? Sí, o hacer una película, pero no, irme a vivir a otro país para trabajar, no, 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 no. Irme a vivir, no, sí, me encantaría un mes, dos meses, algo así, pero las telenovelas generalmente duran un poco más. Claro. Entonces, como que irme un año, así ya, no. Me gusta trabajar en mi país, en Argentina. Claro. Sí, me encanta. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Esa, viste como miré a la cámara. Contestás y miré a la cámara. Lo que yo no hago. Cada tanto miré.